Bueno, pues vamos a dejarlo esa parte, pero que está conectada para darle también paso a lo que querías comentar del Poder Judicial. Solo decir que, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, ese Poder Judicial liberó a 50 presuntos implicados en el caso. Dos juzgados. Imagínate eso, Arsinoe. Dos juzgados se echaron así de todos los detenidos a 50 de un jalón. Todos eran personas que estaban involucrados de todos los niveles y que pese a que no hubo el protocolo de Estambul, que es el que puede decir si hubo tortura o no hubo tortura, con ese pretexto fueron liberados. Lo que reveló hoy el presidente, que tiene que ver también con los ministerios públicos, es el hecho de que justamente cuando empezó él a ver esto y empezó a atenderlo de manera personal y a buscar por qué estaba sucediendo estas circunstancias, hubo una desbandada de personas, de los juzgados, de los ministerios públicos para no dar información y para no hablar de lo que estaba sucediendo en el caso. ¿Qué es lo que ves con este contexto de Ayotzinapa y con lo que la coyuntura de lo que está pasando con esta furia por parte del Poder Judicial, utilizando además a los trabajadores para protestar a nivel nacional? ¿Cómo ves todo esto? Sí, terrible, hermano. Bueno, a ver, lo primero que hay que decir, y creo que esto es crucial, es que todo eso que la oposición acusa, reprocha de este gobierno, pues resulta dramáticamente, lapidariamente verídico para los gobiernos del pasado, para los políticos del antiguo régimen. Por ejemplo, esta idea de que los poderes están capturados por una tiranía hiperpresidencialista que dinamitó por capricho unipersonal el sistema de controles y contrapesos que comprometió la autonomía de los poderes, bla, 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 bla. Ya sabes, ese espejismo que ellos mismos maquinaron, ¿no? Y qué es eso contra lo que ellos y por ellos, entiendes, la oposición boxea, ¿no? Yo siempre digo que parecen, parecen chamacos vendados de los ojos, dándole palazos al aire sin atinarle nunca la piñata. Pero vamos a decir que es algo más que esa imagen burda, tragicómica, ¿no? Es básicamente el engaño como eje gravitacional, ¿no? De su quehacer político y en ese sentido, bueno, toda la campaña mediática alrededor de esa extinción de los fideicomisos, de los 13, de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, digamos, toca esa fibra sensible, ¿no? Ese supuesto atropello, avasallamiento de una presidencia imperial, ¿no? A un judicial victimizado por ese anhelo ciego de poder del presidente, ¿no? Y, a ver, definitivamente, al menos en el caso mexicano, se trata exactamente de lo contrario. Es decir, se trata de un poder judicial déspota y corruptísimo que garantizó, a ver, no, garantiza en tiempo presente la impunidad de narcotraficantes, asesinos, empresarios voraces y políticos, digamos, obscenamente represores y corruptos. Y cómo exoneró, por cierto, a esas 50 personas involucradas, vinculadas al caso de Ayotzinapa, como bien acabas de señalar. Y mira, ayer lo decía el compañero Paco Cruz en un programa que, por cierto, transmitieron en este canal. Se trata básicamente del mismo poder judicial que no levantó ni la ceja cuando se aprobaron las reformas estructurales del salinismo. Que, ojo, ahí había una abolición de derechos sociales conquistados en el marco de la Revolución Mexicana, ¿no? Es el mismo poder que avaló esa guerra genocida de Felipe Calderón, que normalizó el mate en los en caliente, ¿no? El mismo poder que dejó pasar sin un solo amparo las más de 150 reformas constitucionales de Enrique Peña Nieto, empezando por la energética y la educativa, que prácticamente todo México se oponía a ellas y que pasaron fast track, fast track, con un esquema de sobornos que saltaba a la vista. Todos lo vimos, ¿no? Y claro, eso, digamos, sin contar los fraudes electorales desde el 88 hasta el 2012, ¿no? Que yo llamo golpes de Estado constitucionales, o bien lo que ya hemos comentado en otras emisiones, nuestros niveles de impunidad en todas las entidades federativas, que todavía en 2018 oscilaban entre el 95 y el 98 por ciento, ¿sí? O sea, estamos hablando de una acción continuada de impunidad total, ¿sí? Ahora, ese poder también se amparó en el curso de esta administración para colocarse, digamos, o situarse por encima de la ley y la Constitución y percibir ingresos siete veces superiores a los del presidente de la República. Es decir, también están en estado de desacato constitucional sostenido, ¿no? Claro. Y, bueno, también lo hemos dicho, siguen, digamos, aferrados a ese manual de suspensión de la ley y la justicia, descongelando muy alegremente las cuentas de criminales como García Luna y liberando narcotraficantes, como hemos visto más o menos recientemente. Bien, ese poder acasillado, arrodillado más bien al poder económico y a la vieja casta política, sale a decir que esta extinción de los 13 fideicomisos del aparato judicial, y lo dicen sin ningún rubor, afecta seriamente a las personas trabajadoras, que es lo que tú dices, ¿no? A los derechos laborales del personal de los rangos inferiores del poder judicial, ¿no? Y a ver, eso es, o sea, además eso lo dicen los mismos que cobran 700 mil pesos al mes y cobran jubilaciones del 100% de su salario, cosa que ningún trabajador raso en México consigue. Ahora, yo creo que es muy buena la noticia, ¿no? Este, se liberan 15 mil millones de pesos, que de hecho traducidos al dólar son 900 millones de dólares, o sea, imagínate lo que significan 900 millones de dólares, para canalizarlos, este, o reorientarlos al programa del Plan Nacional de Desarrollo, que eso ya está estipulado, ¿no? También, bueno, también es importante yo creo porque pone evidencia estas sumas escandalosas de dinero que alimentan la corrupción del Estado y las instituciones, y puntualmente de ese poder que ha sido el garante de la corrupción en México. Es decir, si se tratara de un poder cuyos resultados son, no sé, ejemplares, tal vez cabría la discusión acerca de la pertinencia del recorte o la extinción de los fideicomisos, aunque es cierto que aún desempeñando correctamente sus funciones, este, procuración e impartición de justicia, no tienes cómo justificar 900 millones de dólares en un país con tantísimos pobres, y lo peor del asunto, destinado esencialmente a gastos ociosos, ¿no? Pensiones complementarias para los mandos superiores, porque así dice textualmente el documento, pensiones complementarias para los mandos superiores, y por ahí hay una de las categorías que es absolutamente irrisoria, que es mantenimiento de cazapitación de los jueces, apoyos complementarios, bueno, en fin, o sea, una verdadera salvajada. Ahora, yo creo que también lo que está en disputa, eso habría que señalarlo, tal vez en otra oportunidad tenemos tiempo de analizarlo, en este gobierno de la 4T, es una batalla por el rediseño de la administración pública, de lo que es la reorientación, reasignación del gasto público, ¿no? Están sentadas las bases teóricas y éticas de ese rediseño, ¿no? Pero, por ejemplo, con conceptos como austeridad republicana, pero es un campo de batalla. Quisiera que para los próximos 15 días podamos hablar un poquito más allá de lo que coyunturalmente vaya saliendo, que creo que el tema del Poder Judicial no deja de ser coyuntural y estructural para el futuro, incluso de ese llamado segundo piso de la transformación del que habla la doctora Claudia Sheinbaum. Y yo quisiera que nos prepararas algo en ese sentido sobre los verdaderos peligros que sería tener un Poder Judicial, como lo estamos viendo ahora, tan rabioso, ya con una intención abierta de poder incluso mandar a la gente de abajo a hacer bloqueos, a poner paros laborales con todo lo que tenemos de retraso de justicia, con todos los datos que nos acabas de dar de cómo sirven los jueces, el Poder Judicial, a estos criminales, a los potentados, todavía en esta cuestión, teniendo ahí un paro. Entonces, que nos hables del peligro de un Poder Judicial con este poder, vaya el término, en la próxima, en el próximo sexenio. Si no se logra el plan C, ¿cómo vislumbras tú un sexenio donde el Poder Judicial tenga todos estos elementos para reorientar políticas públicas transformadoras y convertirlas justamente en políticas de privilegios, en cambiar incluso estructuralmente ciertas cosas que se necesitan arraigar en la Constitución y que no quedarían ahí en la Constitución, sino que darían tal vez con pincitas para que si llegara alguna poder de derecha en el futuro lo pueda destruir y cambiar de manera casi inmediata. Y entonces que nos hables de ese peligro de no transformar al Poder Judicial en este contexto y que también podamos vislumbrar un escenario, Arsinoé, si con 15 mil millones de pesos, que no es poca cosa, estás hablando de, como tú lo dices, en la conversión a dólares, 900 millones de dólares, están armando todo esto y el golpeteo en los medios es impresionante. ¿Qué nos esperamos en caso de que sí se logre la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que se proponga la transformación profunda del Poder Judicial en donde ya se tenga ahí directamente esa oportunidad de que nuestros magistrados y nuestros ministros sean elegidos por voto popular? Si con 15 mil millones de pesos están reaccionando de esta forma, ¿qué escenario nos espera? Si no logramos la transformación del Poder Judicial, si no logramos el plan C en el siguiente sexenio, y si lo logramos, ¿qué escenario también tenemos? Con cierta ventaja, que sería el apoyo popular con una decisión del Poder Popular de transformar, porque ahí va a haber como una disyuntiva. El pueblo de México tendrá que elegir si no solamente elige a la presidenta Claudia Sheinbaum, sino si también elige que se tenga mayoría de la 4T en el Congreso para hacer este cambio. Es como también un plebiscito en ese sentido del Poder Judicial. Entonces, ¿te parece que podamos hablar un poco más profundo de estos dos escenarios, de estos dos planteamientos que acabo de hacer en 15 días? Por supuesto, claro que sí, Jonathan, con mucho gusto. Va a ser feroz esa batalla por la transformación del Poder Judicial. Pero sí, efectivamente, lo podemos abordar con más calma y entran hincándole el diente al tema de ese poder. Podemos hablar también de su articulación con el poder mediático, de cómo se trata de los poderes que han sido más o menos intocados durante los gobiernos progresistas en general y específicamente en el caso mexicano por una cuestión de correlación de fuerzas, no por una cuestión de voluntad política y de la urgencia de anticiparnos a esos posibles escenarios de inclusive de intentos de desestabilización por parte de todas las figuras políticas, los grupos políticos, facciones, tribus que hoy están agazapados en esos dos poderes, los más opacos, esperando básicamente la oportunidad para contragolpear, digamos en términos de lenguaje político sería un golpismo, golpismo en alguna de sus variantes, efectivamente. Muchas gracias. Hombre, te agradezco muchísimo. Un fuerte abrazo y nos vemos en 15 días con estos temas. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo.